6 de la mañana de hoy día 8 de octubre, domingo de 2015 y este es el 32º día de operación del cable aéreo de Silo B en Cali, Colombia 32º día de operación del cable aéreo de Silo B en Cali, Colombia, Suramérica un día que amanece un poco frío pero sin lluvia domingo 18 de octubre de 2015 a 8 días de las elecciones a la alcaldía, al consejo y a la asamblea también a los edires de la junta de administradores locales este es Silo B en Cali, fundación a luz para el mundo entero en el cubrimiento de cómo va la operación del cable aéreo de Silo B en Cali, Colombia, Suramérica Silo B City, fundación a luz para el mundo entero 32º día de operación del cable aéreo de Silo B acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica todavía se alcanzan a ver hoy a las 6 y 10 de la mañana se alcanzan a observar las luces en algunas calles en barrio Lleras en el barrio Tera Blanca, en el barrio Silo B 32º día de operación del cable aéreo de Silo B este es Silo B City, fundación a luz para el mundo entero en este momento separó el sistema de Silo B City, fundación a luz para el mundo entero en la ciudad de Cali, en la ciudad de Cali Inversonación a luz para la emperación del cable aéreo de Silo B 3º día de la manifestación del cable aéreo de Silo B